El espacio a los estudiantes, a médicos internos de pregrado y a médicos pasantes del servicio social, en representación de ellos, muchísimas gracias, aquí su servidor y los compañeros, estamos muy agradecidos por este espacio, que lo queremos para medios de difusión, que las personas, todos estén enterados de que se les sigue dando seguimiento, válgase la redundancia, a este movimiento, no se está descansando, así como se ha externado de que es un movimiento que lleva a la reflexión, de que es un movimiento pacífico, de que se está entrando en paro indefinido, tanto para todos los estudiantes, queremos pedir empatía a todas las instituciones gubernamentales, privadas, tanto también a todas las universidades que comprendan o que tengan en su plan de estudios a medicina, para que puedan apoyarnos, para que lejos de recibir sanciones, amenazas, por parte de esas autoridades, podamos recibir apoyo, que tengamos contacto, comunicación, que nos puedan abrir este tipo de medios, para que podamos expresar lo que nosotros manifestamos en el pliego petitorio, para que se resuelva todo esto de la mejor manera. Ayer se manifiestan, entregan este pliego petitorio, y hasta ahorita han recibido algún tipo de amenaza, sanción, en los centros donde prestan el servicio social. Sí, este paro, como bien dices, paro indefinido, la verdad es un llamado a toda la comunidad de médicos pasantes, entiéndase Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Salazar, Universidad Pablo Guardado Chávez, UNICH, Universidad Cux, aquí en Tapachula, todas las universidades que comprendan o que tengan en su plan de estudios a medicina, es un llamado a que se unan. Entonces, como se está haciendo este llamado, muchas personas han estado apoyando, pero por parte de sus directivos, de sus jefes de enseñanza, por parte de Secretaría de Salud, o por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha habido ciertas limitantes, han habido hasta amenazas, con tal de que los pasantes, o los internos, no dejen los servicios descubiertos, no dejen los centros de salud, no dejen las casas de salud, no dejen los hospitales, o cualquier otra institución donde se esté prestando los servicios sociales, o los internados, se están amenazando, o se están llevando a cabo sanciones, y esto difunde miedo, esto difunde incertidumbre, de si se están llevando a cabo las medidas necesarias o adecuadas, para hacer valer nuestras voces y nuestros derechos. Sí hay amenazas, sí hay sanciones. ¿De qué tipo de sanciones son? Por ejemplo, las más conocidas son de que, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que a la tercera o a la cuarta falta, es causa de baja definitiva del servicio social. Eso quiere decir que, en el próximo ciclo, esas personas que ya llevan seis meses o más tiempo, vuelvan a iniciar desde cero el servicio social, para lograr la liberación de este. ¿Y quiere decir también que estas instituciones son insensibles a esta lucha, a esta protesta que ustedes están haciendo, pues para hacerle justicia a Mariano? Sí, se están viendo insensibles, perdón, y ha habido falta de empatía. Gracias a estos medios de comunicación, queremos pedir, los estudiantes, los médicos internos de pregrado, y los pasantes del servicio social, empatía con todo este personal, que está a cargo de todos estos lugares, donde se están llevando a cabo los servicios, que haya apoyo, que lejos de haber represiones, algún tipo de incertidumbre, apoyen, para que todo esto se resuelva de la mejor manera. Nosotros queremos seguir prestando, nuestra ayuda, nuestro servicio, para que toda la comunidad, para que toda la población en general, siga teniendo salud, pero, el hecho de tener sanciones, el hecho de tener incertidumbre, el hecho de tener miedo por parte de ellos, solamente enlentece todo este proceso, no ayuda en nada, en lo absoluto. ¿Cuántos son los que se ven afectados? ¿Cuántos han sido sancionados? Hay instituciones, la verdad no hay un número exacto, hay instituciones que apoyan, hay instituciones que apoyan a medias, es decir, si están de acuerdo con el movimiento, pero hay condiciones, te apoyo, pero necesitas venir, te apoyo, pero necesitas venir a guardias, te apoyo, pero dame tu nombre, tu matrícula, no especifican para qué, piden o solicitan todo esto, pero, tampoco apoyan en informar, este, cuál es el motivo, de estas peticiones, de que soliciten los servicios, soliciten el seguir llegando al servicio social, al internado, el hecho de dar nuestros nombres y matrículas, no conocemos si es para al final, recibir alguna sanción. ¿Cuántos alumnos son los que están dando servicios? Somos muchos, no hay un número exacto, así como, este, son, varios centros de salud, no, no puedo decir, este, perdón, no puedo dar un número exacto. Muchos, como menciono, muchos centros de salud, han estado amenazados, han tenido incertidumbre y miedo, por lo cual, este, igual no se han podido unir a esta causa, a este paro indefinido, a este movimiento pacífico, no se han podido unir, por lo mismo de que se ha difundido todo este miedo, esta incertidumbre, por parte de los directivos, o los responsables de unidad. ¿Sólo es el Instituto Mexicano de Seguro Social, de donde han recibido, no, las quejas, de que se han sacerdado sus compañeros, o hay otros? No, este, es por parte de Secretaría de Salud, y por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, iguales, eh, comento, hay personas que apoyan, eh, igual, por este medio, doy muchísimas gracias a esas personas, que están ayudando, que están apoyando, que no están esparciendo el miedo, ni la incertidumbre, ni las amenazas, ni las sanciones, sino que sí están apoyando verdaderamente a la causa, y así como ellos, también recuerdan de dónde vienen, esas personas, recuerdan que en algún momento fueron médicos pasantes, médicos internos, fueron estudiantes, y también presentaron este tipo de problemáticas, de inseguridad, de ir a zonas de alto riesgo, donde ponen en riesgo su vida, se están dando cuenta de que, siempre ha estado este problema, y ahorita, gracias a los medios de difusión, gracias a las redes sociales, gracias a todo este tipo de apoyo, pues está llegando a mayor conocimiento, y se quiere parar en total, todo este tipo de irregularidades, que presentan las plazas de internado, de servicio social, y como estudiantes. ¿Ese tipo de represalias, la han tenido siempre, o ahorita, con las emociones que están haciendo, es que han aumentado? Ha salido actualmente, por el paro, al momento de que alguien se quiera unir, a este movimiento pacífico, se quiere como quedar a conocer, con los responsables de unidad, que se quiere entrar, o se quiere apoyar al paro, y es cuando estas personas reciben, las amenazas, la toma de represalias, las sanciones, entonces, todo esto genera miedo, por lo cual, las personas no pueden unirse, de manera justa, o de manera libre, al movimiento. Así como Mariana, también hay compañeras, o compañeros, que sufren, en las instituciones públicas, en las clínicas, en los centros de salud, donde prestan, servicios de paz, donde prestan, servicios de pasantía. Sí, claro, el caso de Mariana, desafortunadamente, no es el primero, ojalá sea el último, y no es el único, que ha sido documentado, pero, como son situaciones, en las que intervienen, situaciones psicológicas, salud mental, la verdad, son mujeres, a lo mejor, en algunos casos, hombres, en los que no se está listo, para hablar, porque son situaciones, que ponen, este, tal vez, en vergüenza, ponen en miedo, ponen en incertidumbre, a esas personas, por las cuales, no puede ser compartido, como las personas, quisieran que lo compartieran, de manera inmediata, y hazlo saber, pero son situaciones, que generan, este miedo, esta presión mental, que no hacen, que se diga, o se documente, de manera inmediata, por eso mismo, también se pide, empatía, de esa manera, para el movimiento feminista, para el género femenino, también, este, tener equidad, en todo esto, de que, si hay momentos, en los que, no se llega, a documentar, o a saber, de manera inmediata, es porque, estas personas, no están listas, para hablar, de esto todavía, tienen miedo, tienen vergüenza, por la situación, que sea, se debe de comprender, y se debe tener, también empatía, de que, no es el momento, todavía, de poder hablar, pero, poco a poco, esperemos, que estas personas, vayan hablando, cada vez más, las voces, sean escuchadas, y las situaciones, en las que haya, situaciones de acoso, abuso sexual, abuso psicológico, abuso verbal, abuso físico, sean dadas, a conocer, para así, poder llegar, a soluciones prontas, ¿cuándo inicia el paro, y cuándo va a finalizar? Bueno, el paro inició, en el momento, en que se supo, del fallecimiento, de la compañera, Mariana Sánchez Dávalos, el 28 de enero, del 2021, desde ese momento, se han estado entrando, en comunicación, entre nosotros, los estudiantes, médicos internos, de pregrado, pasantes, para poder lograr, una comunicación, y que nuestras peticiones, sean escuchadas, y tomadas en cuenta, entonces, desde esa fecha, hasta el día de hoy, ha estado, este movimiento, el paro, entró en vigor, desde el día de ayer, que fueron, mencionadas, las peticiones, ante las instituciones, a las que queremos, llegar. Joven, o joven, ayer, la UNACH, destituyó, a este maestro, que usted, que está en la plaza, Quinta Pachula, hizo algunas palabras, ¿qué tal amigos, de Portal Fronterizo? Muy, muy buenas tardes, estamos totalmente en vivo, afuera de las instalaciones, de la Facultad de Ciencias Químicas, de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde esta mañana nuevamente, estudiantes de medicina, pues vuelven, vuelven a protestar, y ahora, pues porque están sufriendo represalias, pues por la, los centros de salud, donde muchos de los pasantes, están haciendo su servicio, donde lo están, pues, condicionando, que si faltan, si tienen más de tres, cuatro faltas, pues ya los, los van a tener que despedir, y es los que están ahorita, pues los estudiantes de medicina, pues, denunciando, públicamente, estas represalias, que están, siendo víctimas, por parte de la Secretaría de Salud, a través de los centros, de, pues de salud, donde ellos hacen sus, sus prácticas, su servicio, social, recuerden, que todo esto, pues se deriva, por la lamentable muerte, de la doctora Mariana, quien fue encontrada sin vida, el pasado, 28 de enero, allá en el municipio, en el municipio de Ococín, con la comunidad de Nueva Palestina, ahí la doctora, vivía muy cerca de la clínica, y ahí fue localizada, sin vida, y desde ahí, para acá, pues ya todos sabemos, lo que ha estado pasando, donde también, ayer hubo una rueda de prensa, por parte de la mamá, allá en la capital del estado, en Tuxtla Gutiérrez, donde también denuncia, la fiscalía del estado, pues por esta cremación, del cuerpo de su hija, sin ningún consentimiento, es también lo que ya denunció la madre, pues han salido muchos, ya muchas, pues muchas cosas, que se van descubriendo, conforme van pasando, los días, a través de este lamentable caso, que pasó allá, en Ococín, Chiapas, nosotros vamos a estar muy pendientes, y seguiremos muy pendientes, de todas estas, pues actividades, que están haciendo, los estudiantes, de la Universidad Autónoma, de Chiapas, en el Hospital Rodal de Base, creo, son lugares, donde, por parte del, se estarán llevando, la información, y, pues, lo único que logran, es, 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 y no llevar a cabo, este paro, de manera, adecuada, y que podamos lograr, tener escuchados, por las autoridades, que sean tomadas, y para que, también ya, pues, entraron, a partir de ayer, entraron también ya, un paro, pues, indefinido, donde están, pues, protestando, para que se haga justicia, y también, pues, para que ellos, dentro del pliego petitorio, que ellos, ayer leyeron, estaba, pues, donde, esperaban, que las autoridades correspondientes, no tomaran represalias, contra ellos, pero, ahora denuncian lo contrario, es lo primero, que están haciendo las autoridades, tanto la Secretaría de Salud, pues, tomando represalias, contra todos los pasantes, que están en diferentes clínicas, del estado, están muy pendientes, de lo que vaya pasando, minuto a minuto, con esta, con esta, pues, lamentable muerte, de esta, doctora, Mariana, allá, en Ocosingo Chiapas, que tenga usted excelente día, y muchas gracias a todos, por inscribirnos, gracias a todos, por seguir, como siempre, a Portal Fronterizo, y nosotros vamos a regresar, en cualquier momento, y estaremos muy pendientes, de lo que siga, pasando con este caso, el caso, donde todos pedimos, justicia, para Mariana, que tenga excelente tarde, y nos vemos, en cualquier momento. que se nos vemos, en cualquier momento, que se nos va a ir, Por parte de la Secretaría de Salud o por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social pedimos que no haya ningún tipo de sanción, por favor. Pedimos que no haya ningún tipo de sanción, ningún tipo de represión para poder llevar a cabo estas peticiones. Tercero, el quitar las plazas de servicio social donde se pone en riesgo la vida de las personas que están llevando a cabo el servicio social o están llevando salud a estos lugares. Entonces, son algunos puntos los más importantes, los primeros, hay más, también son importantes aunque no los menciono, no los tengo en cuenta, son varios, hay que tenerlos en lista para poder mencionarlos. Gracias. Así es, gracias a ustedes. Ahí está.